La verdad es que volver a la que fue mi facultad, volver a la Facu, como decíamos antes, vamos a la Facu, es realmente una gran emoción y esto lo puedo decir ahora, a lo mejor no lo hubiera dicho unos años atrás, porque a veces nos vamos de la facultad un poco enojados o creyendo que no aprendimos nada y después de verdad, sobre todo en el trabajo de la escritura, vamos entendiendo cuánto aprendimos, cuánto aprendimos, para bien, para desechar, para olvidar, pero también para olvidar hay que aprender. Entonces reencontrarme en la facultad con una cátedra, con un espacio para esto que yo amo tanto, que es la literatura infantil y juvenil, me produce muchísimo agradecimiento, muchísima conmoción y muchísimo respeto por la academia. Yo estudié aquí estando ya casada y con mis dos niños, con lo cual ellos se criaron un poco en la cafetería con el gallego. Yo los traía, los dejaba haciendo la tarea y tomando la leche y me iba a cruzar. Así que era como un espacio muy familiar para mí. Mis hijos andaban por la facultad de arriba para abajo, estuvieron al lado mío rindiendo algunos parciales, haciendo ellos sus dibujos y yo mis respuestas. Así es que la verdad que es un lugar que yo recuerdo con mucho cariño. Era un lugar de trabajo y de esfuerzo para mí, claramente. Yo tenía que criar dos niños, llevar adelante un hogar y además estudiar, pero lo agradezco mucho. Es absolutamente necesario debatir y analizar y pensar la literatura infantil y juvenil, porque estamos hablando no solo de lectores en formación, estamos hablando de seres humanos en formación. De seres humanos abiertos como esponjas para absorber todo lo que le demos. Con lo cual me parece que hay que prestar muchísima atención y no solamente a los contenidos, porque de esto es más fácil darse cuenta. Hay que prestarle mucha atención a lo formal. A ver, hay que darle arte literario a los niños para que aprendan a amar el arte literario y para que se transformen en jóvenes y en adultos capaces de decodificar la estética literaria. Con lo cual a mí me parece que es una cosa, yo diría, de primera necesidad. En algún punto, escribir para chicos implica lo que implica escribir a secas, ¿no? Implica tratar con el lenguaje, implica esto que te decía recién, una propuesta estética, implica un posicionarse ante el mundo, ante el cómo y ante el qué. Pero también, como hay una especificidad y estamos escribiendo para niños y para jóvenes, implica pensar en la necesidad de comunicarse con ellos. Digo, tiene que haber un feedback, una ida y vuelta existencial y emocional para que el niño pueda interactuar críticamente con la literatura que le estamos proponiendo, ¿no? Entonces me parece que los escritores de literatura infantil y juvenil tenemos, en verdad, un doble trabajo. Tenemos que pensar, y lo hacemos, por supuesto que sí, en nuestro público, pero tenemos que pensar también en los mediadores, ¿no? El tema de la mediación en literatura infantil y juvenil es muy fuerte, a veces pirulenta. A veces escribimos sabiendo que son textos que sencillamente van a ser censurados, a veces en las editoriales y si no, en la mayoría de los colegios o muchos colegios, por las temáticas, por el lenguaje, por los personajes, por el desenlace, por lo que fuere. A veces hasta por el título. Entonces, digo, la verdad que la presencia del mediador nunca es indiferente para nosotros. La novela de Jesucristo es ya una novela muy breve, muy breve, que las editoriales no se animan a editar. Ahí tenés, qué suerte que me pusiste ese ejemplo. Es una novela que ya está escrita y que las editoras dijeron qué rara que es. Y ahí quedó. Por ahora está ahí, no sé qué haré con ella, pero digo, aún tener una trayectoria literaria no es garantía de que te quieran editar todo lo que escribís cuando les parece complicado. Estamos hablando de la saga de los confines, donde de alguna manera el imaginario tiene que ver con las culturas indígenas o aborígenes americanas. Y tiene que ver con una visión de la conquista de América como un avasallamiento, como un genocidio cultural, biológico. Natural. Y a mí me importa mucho, me importa mucho transmitir esto a los niños y a los jóvenes. Me parece que esta ha sido una verdad por mucho tiempo vedada y velada, por mucho tiempo tergiversada, mentida, retaseada. Y que tiene que ver claramente con nuestra identidad y tiene que ver claramente con pararnos en un lugar de la historia. El alimento literario primario y absolutamente indispensable es la poesía. Entonces, no sé, te voy a hablar si querés de Guillén, si querés de Machado, si querés de Mayakovsky, de Willman, de Diana Vélezzi, de Antuñón, qué sé yo. Así, de esa manera caótica, en los tiempos, en los espacios, en los estilos. Pero los poetas van a estar siempre en primerísimo lugar. La novelística del siglo XIX, por esta cosa de densa, de rigurosa, de paciente que tiene, sin apuros, también a mí me sirve mucho como ejemplo. Y la pasión siempre, casi todo lo hago de esa manera, para bien y para mal. No digo que esté bien ni lo aconsejo. Pero la verdad es que casi todo lo hago desde ese lugar. La pasión, si hay algo que no me desvela o que no me llena los ojos de lágrimas, casi siempre yo paso de largo. Bueno, el momento de escribirte, diría yo, más allá de que sea algo nuevo o algo en lo que vengo trabajando hace años, siempre es maravilloso. A lo mejor porque empecé a escribir tarde. Acordate que yo empecé a escribir a los 40 años. Todavía no me he fatigado en absoluto. Todavía estoy de novia con la literatura. Todavía me late el corazón cuando voy a escribir. Y me olvido absolutamente de todo lo demás. Es mi manera de correr todo lo que pueda comprometerme psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Hasta de mis dolores me olvido, de mis achaques me olvido cuando escribo. Así es que, bueno, eso es maravilloso. ¿En qué estoy ahora? Bueno, la verdad es que acabo de editar Oficio de Búhos y todavía tengo ideas muy neblinosas y muy confusas acerca de cómo seguir. Pero sí una decisión de volver a la literatura fantástica. Rigurosamente. Lo recuerdo como un instante de salud. La verdad es que sí, yo fui una persona altamente obsesiva, maniática si vos querés, con el orden y con la limpieza. Alguna vez alguien me dijo, lo que hiciste fue trasladar. Y posiblemente sí. Y posiblemente trasladé esa obsesión a la palabra. En todo caso, me alegro de ese traslado porque esto tiene que ver con la vida y lo otro tenía que ver bastante con la muerte, digo, ¿no? O con permanecer en un círculo doloroso para mí y para mis cercanos. Entonces, lo recuerdo el día que pude dejar de limpiar mi casa para sentarme a escribir como un momento claramente liberador. Yo prefiero ir como agradeciendo todo lo que ha sucedido. Yo prefiero conformarme con todo lo que ha sucedido. Prefiero ni siquiera pensar que al próximo libro le va a ir bien. A lo mejor ya no le va bien. ¿Y qué? No importa. Ya recibí, la verdad, mucho cariño, muchos lectores. Entonces, digo, me gusta conformarme con esa suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!